hola hola chicos soy ángelo de la cocina de ángelo ya me conocéis y bueno después del reto que os puse de que si llegaba el short que subimos llegaba a los 100 likes realizaba la receta de ese vídeo bueno pues ese short era de unos huevos rellenos hemos conseguido llegar a más de los 100 likes entonces aquí os traigo esta receta unos huevos rellenos buenísimos os dejo con la receta y después del vídeo ya me contaréis adiós a continuación cogeremos una olla llenaremos de agua hasta la mitad e introduciremos los huevos dentro una vez con los huevos introducido dentro cogeremos y lo dejaremos que se nos cocine alrededor de unos 15 a 20 minutos una vez pasado este tiempo cogeremos y lo retiraremos a continuación pasaremos a pelar los huevos cogeremos los huevos y los pelaremos le quitaremos toda la cáscara se la quitaremos con cuidado porque ya sabéis hay que ir pegándole pellizquito y como le pegamos un pellizco más grande de lo normal al final nos llevamos medio huevo en la mano así que sigilosamente con mucho cuidadito trataremos este huevo de quitar de toda la cáscara como apreciáis y nada una vez ya con la cáscara quitada cogeremos y vamos a empezar a sacar de las yemas los huevos cogeremos el huevo lo partiremos por la mitad y le sacaremos la yema con una cucharita nos ayudaremos para que no se nos rompa y nada lo dejaremos reservado una vez que ya tenemos todas las yemas sacadas vamos a empezar a echarle el atún cogeremos el atún en este caso una lata de atún que yo he utilizado y es la que vamos a utilizar para esta receta de todas maneras en la cajita de información os dejaré todos los ingredientes le echaremos el atún dentro de las yemas cogeremos un poquito de tomate se lo echaremos también y empezaremos a removerlo todo bastante bien para que todos estos ingredientes se nos integren estupendamente una vez que ya lo tenemos todo bien removido cogeremos lo dejaremos reservado a continuación cogeremos el vaso de la batidora cogeremos una manga y meteremos la manga dentro del vaso de la batidora y la iremos ajustando para poder echar todo el relleno dentro de la manga una vez que lo tenemos todo bien ajustado cogeremos el relleno del atún las yemas y tal y lo echaremos dentro de la manga cogeremos lo sacaremos del vaso de la batidora lo mejor posible de la mejor manera que podamos y nada bajaremos un poquito para abajo toda la mezcla para que se nos quede en la puntita de la manga como podéis apreciar y nada a continuación cogeremos nuevamente los huevos y aquí llega el truco y el gran secreto que tenemos para los huevos rellenos en mi casa cogeremos y le pondremos una puntita de alioli en el fondo del huevo esto le aportará un sabor a nuestros huevos rellenos buenísimo esta receta a mí me la enseño mi abuela y era espectacular una vez que ya tenemos todo el alioli puesto en el fondo de los huevos cogeremos la manga y empezaremos a echar la mezcla por encima dándole la mejor forma posible como más os guste una vez que ya tenemos todos nuestros huevos terminados aquí tenéis este gran resultado de una receta súper fácil de huevos rellenos de atún buenísima nada si ha gustado el vídeo podéis dejarme un like los que no estéis suscritos podéis suscribir completamente gratuito y nada familia nos vemos en la siguiente receta adiós ¡Gracias por ver el video!